Y en Tijuana, o sea, del otro lado de la frontera, un artista mexicano puso a volar su imaginación y llevó su obra hasta el muro fronterizo. Afirma que se trata de una alegoría a la migración humana. Cheque. Un cerebro rojo flotante surcó el cielo fronterizo. La obra del artista mexicano Alejandro Rocha, y que lleva por nombre a Foro Nómada, el artista de 36 años de edad, llegó por primera vez a Tijuana. En el muro, donde se divide México de Estados Unidos, e hizo volar un cerebro. Una alegoría del fenómeno fronterizo. Que simboliza un poco como la mente, es una alegoría a la migración humana. La instalación consiste en un globo de helio rojo de 4 metros por 2.5 metros, con luz interior. El color se eligió ya que simboliza la mente sin límites, libre de pensar, de mover y de actuar. Ahorita nuestro siguiente objetivo es volarla en la frontera sur de México. Y de ahí nos encantaría llevarlo a las principales fronteras del mundo, ¿no? O sea, Europa, África, justo donde hay conflicto de migración, como para levantar la voz un poco, como ese foco rojo, como que los ojos del mundo se concentren ahí. A pesar de las inclemencias del clima, la lluvia, nada impidió que el cerebro sobrevolara la división fronteriza. Un grito a través del arte. La barda fronteriza, en su lado mexicano, se encuentra repleto del trabajo de diferentes artistas que han adoptado ese espacio para enviar mensajes de solidaridad con las comunidades migratorias. Informo en Tijuana para Imagen, Yolanda Morales. Y es que para eso sirve el arte, para hablar de política, para hablar de sociedad, para hablar de todo lo que nos ocurre día con día. Para eso sirve y para hacer denuncia, ¿eh?